Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. A don Rafael Díaz Filpo, un hombre que el país conoce, un jurista, escritor y sobre todo magistrado miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, donde ha hecho una extraordinaria labor y juega el rol de vicepresidente de esa institución. Bienvenido magistrado, y sobre todo a su ano, aunque nunca ha tirado una piedra. Gracias, pero lo más importante para mí, que soy amigo de todos ustedes, de cada uno de ustedes. Así es. Pedro hizo una labor que yo tengo que agradecer, lo voy a decir en público. Dele para adelante magistrado. Se pagó apoyar a mi hijo cuando mi hijo apiró a diputado, sin ser el partido de mi hijo. Es que la juventud lo agradece. La juventud hay que apoyarla. Muchacho con un talento extraordinario, un placer, un gran abrazo para él. Bueno, magistrado, nosotros le hemos invitado a este escenario, porque usted acaba de presentar su último parto, y lo ha colocado como un audiolibro. ¿Puede darnos detalles? Nos los había enviado a todos hace como cuatro o cinco meses, por eso no está aquí en la mesa, con el libro físico. Así es. Hoy está colocado de manera virtual. Yo le había enviado el enlace, lea, para que los muchachos hagan la conexión y la presentación de cómo pueden accesar al libro. Adelante, profesor. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a ustedes por invitarme, y mucho más por estar al lado de mi viejo, querido y adorado amigo, César Cabrera. Hay 40 años. César Cabrera. El audiolibro que acabo de presentar es el tercero. Yo primero presenté la Reserva de Ley en Iberoamérica. Es un análisis comparativo de la Reserva de Ley que hay en todos los países de Iberoamérica, incluyendo Portugal, incluyendo España. Y hicimos un análisis comparativo. Mi tesis versó sobre eso, sobre el análisis comparativo que hice. Fue calificada como muy buena, para no decir la nota, como muy buena, en la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Y en la Universidad Católica Madre y Maestra. Ahí presenté mi tesis sobre la Reserva de Ley en Iberoamérica. Yo hago un análisis del tipo de Reserva de Ley que hay en República Dominicana, y el tipo de Reserva de Ley que hay en cada uno de los países de América Latina. Pero centrado entre España y República Dominicana, observo que la Constitución nuestra tiene más Reserva de Ley que la Constitución Española, importante. ¿Qué son las Reservas de Ley? Eso le iba a preguntar. ¿Qué son las Reservas de Ley? Las Reservas de Ley son leyes que se aprueban para fortalecer uno u otro estamento del Estado Dominicano, en el caso de la República Dominicana. Por ejemplo, la Corporación Dominicana de Electricidad. Hay un tipo de Reserva de Ley que ha sido aprobada para cuando entre en ejecución tal cosa, se ponga en ejecución tal cosa. Por ejemplo, eso es una Reserva de Ley. Las Reservas de Ley fortalecen el Estado Social y Democrático de Derecho del país. Por ejemplo, ahí está, por ejemplo, como Reserva de Ley que no ha sido aprobada por el Congreso. No es mi ánimo criticar al Congreso. Son mis panes y son mis amigos. Pero desde hace mucho, en el Congreso hay un proyecto sobre Reserva de Ley, sobre el tema de cuando el 16 de agosto, el 21 de enero, el presidente promulga y suelta gente y hace cosas. Entonces, esa Reserva de Ley está en el Congreso y no ha sido aprobada todavía. Muy buena cosa. En segundo lugar, ese fue mi primer libro. Mi segundo libro fue sobre Constitución Política, Política Constitucional. Este libro tiene 16 temas importantes. Uno de los temas es el derecho que tienen los privados de libertad. Los derechos. Tú caes preso por lo que sea, tú caes preso por lo que sea, tú por lo que sea, y hay una serie de derechos que están establecidos en la Constitución Dominicana, que te garantiza desde la alimentación, recreación, una serie de elementos constitutivos que yo lo voy explicando. Está también el tema, por ejemplo, la constitucionalización del derecho penal en la República Dominicana. Pero establezca la diferencia entre los dos conceptos que usted esbozó sobre la Constitución, el libro anterior. Ah, bueno. Yo acabo de decir que este libro es sobre Constitución Política y Política Constitucional. Sobre la Constitución Política, lo que ustedes conocen de la Constitución de la República. Es la Constitución de la República. Sobre la política constitucional, los temas pendientes que tiene el Estado Dominicano para conocer. Entonces, sobre esos temas, vamos desarrollando 16 capítulos sobre esos temas. El tercero. Hay un tema que, por ejemplo, la Constitución del derecho municipal. Constitucionalidad del derecho municipal. Una tarea pendiente. Exacto. Constitución del derecho penal en la República Dominicana. Del derecho penal y del proceso penal. Pero está, por ejemplo, los derechos que tienen los dominicanos en el exterior. Nadie ha escrito en la República Dominicana. Excelente, excelente. Por ejemplo, un dominicano. Usted fue protagonista de la construcción de muchos de esos derechos siendo el legislador. Correcto. E inspirado en una de las figuras que más aportó a valorar esos derechos de los dominicanos en el exterior, el doctor José Francisco Peña. Sí, señor. El que más ha aportado. Esa es la gran verdad. Por ejemplo, ese tema está ahí. Por ejemplo, hay gente que tú le dices, y si Ángela Costa vive en Nueva York, por ejemplo, vive en Miami, o vive en Percibania, o vive en España, y regresa al país, ¿lo pueden hacer preso? No, no lo pueden hacer preso. La Constitución lo libera. Lo libera. Pero que vive fuera, ¿en qué condición, magistrado? Residente en España, te fuiste a vivir a España, te legalizaste, volviste aquí, ¿no te pueden hacer preso? No, porque no hay ningún ilícito pendiente. No hay ningún ilícito penal pendiente contra ti, perfecto. Pero eso no lo sabe mucha gente. Usted lo sabe porque usted es una gente. No, porque abogado, él no sabe mucho, pero es abogado. Además, hombre, de la sociedad dominicana. Sí, sí, el tercer libro, profesor. Inteligente, inteligente. El tercer libro que trabajamos, yo le llamo la parte dos del segundo libro, porque este es lo que hace. Yo me leí recientemente, no tan reciente, el libro de Barack Obama, un audio del libro de Barack Obama, que está en inglés, que está en francés, que está en español, y está en varios idiomas. Yo me lo leí en español, por supuesto. Y entendí la importancia de un audiolibro. Por ejemplo, este audiolibro, si Ángel se va para Santiago, para su tierra chica, su tierra natal, y él quiere ir oyendo, por ejemplo, un tema como la constitucionalización del derecho penal, él pone su radio, lo coloca y lo voy oyendo. Yo he escuchado como diez veces el autolibro sobre Duarte, que escribió Eury Cabral. Exactamente. Muy bueno, los invito a que lo leen, lo escuchen. Por ejemplo, un abogado que va, por ejemplo, de Santo Domingo a la Romana, o va a Higüey, a defender un tema, un tema X, y tiene el tema de el derecho de propiedad. Y el tema tiene que ver con una propiedad que... Se va directo al capítulo de ese tema, y lo escucha en el camino, y gana. Claro. Entonces, en lugar de hacer un viaje, usted va oyendo el audio. Señor, pero este dato que está dando el magistrado, interesante, interesante, magistrado, para las generaciones que le escuchan, principalmente los jóvenes, que están escuchando cómo pueden, en el tiempo, pueden ir, en el tiempo que le toma, en un trayecto, ir ilustrándose, ir entendiendo de muchísimas cosas que le pueden servir en su trayecto judicial, en el camino de ejercicio al manejo de las leyes. Qué interesante eso. Está muy interesante. Bueno, este fue el último ejercicio. Los primeros dos no están como audiolibro. No. El tercero es el primer... ¿Dónde lo editó? ¿Dónde lo editó? El primer audiolibro que hace el Tribunal Constitucional. Y mire que el Tribunal tiene una gran producción. El Tribunal Constitucional va, en los próximos días, a poner un segundo audiolibro en circulación. Pero muy interesante. Que es la Constitución de la República. Excelente. ¿Cómo? La Constitución. O sea, que usted le cogió alante. Me le fui alante. Es interesante. Este audiolibro tiene también temas muy importantes de la sociedad dominicana. Por ejemplo, tiene el tema que tiene que ver con la pandemia. Del COVID. De los efectos legales de la pandemia. Está ahí. Ahí habla de todo lo que tiene que ver con la pandemia. Con la pandemia. Lo que puede hacer o no puede hacer el Poder Ejecutivo. Tiene el estado de decisión. O sea, te definió los estados de decisión. Está la vanguardia completamente. Aníbal tiene una pregunta. Aníbal, perdón. Sí, no. Más que una pregunta, Ángel, es felicitar al magistrado. Porque está a la vanguardia completamente esta obra. Por lo amplia que es. Y porque se convierte sin dudas. En una obra de permanente consulta. La felicidad del magistrado por este aporte que usted le hace al país en materia constitucional, en materia legal. No solo para quienes estudian derecho, eh. Para cualquier ciudadano interesado en conocer cómo funciona su país, cómo se aplican las leyes. Para usted conocer su sistema constitucional. Y ese anuncio que acaba de hacer, Aníbal, de que en los próximos días el Tribunal Constitucional va a poner en el usufructo de todos nosotros. La segunda edición. En audiolibro La Constitución. Excelente, excelente. Sí, importante. ¿Dónde lo editó? Fuera del país, aquí. Porque yo podría formar un equipito con dos amigos locutores que tengo y comenzar a editar libros en audiolibros. Oh, pero tú te imaginas. Aníbal Herrera, ahí leyendo el audiolibro de derecho constitucional. Sí, con esa voz ombligofónica que tiene Aníbal, imagínese. No hacemos rico al otro día. Aníbal, piénsalo, eh. No, no, que hay que pensar porque no hay empleo ahora. Hay que sobrevivir estos tres años. Al magistrado yo no le cobro. No, o sea, va a ser gratis. Adelante, magistrado. ¿Dónde lo editó? No, el Tribunal Constitucional tiene su propia editora. El pico son cuatro más. Y los tres libros lo ha editado el Tribunal Constitucional. ¿Y en voz también? ¿En audio? No, el primero en audio es el que yo acabo de... Sí, pero ese, ¿dónde lo trabaja? ¿Cómo se adquiere? En el Tribunal Constitucional. Ok, ok. Buscamos un locutor del Tribunal Constitucional, que es el mismo que va a hacer, va a poner en circulación el de la Constitución de la República y lo leyó y todo tipo de cosas. Porque, ustedes saben de eso más que yo, leer un libro para hacerlo en audio, eso no es una tarea fácil. Sí, no es una tarea fácil. Tiene que devolverte, tiene que devolverte una palabra. Sí, claro, no, no. Igual que la misma edición, la revisión es permanente. Ahora, magistrado, permítame hacerle una pregunta fuera de ese tema. Bueno, porque tengo días, mucho tiempo, no días, tengo mucho tiempo pensando en esto y la voz es autorizada para darnos las respuestas a usted. ¿Por qué la mora en el Tribunal Constitucional? Uno la entiende en el Tribunal, en la Suprema Corte de Justicia o en la justicia ordinaria, pero ¿por qué en el Tribunal Constitucional? Porque en principio ustedes exhibían prontitud en los fallos. ¿Qué está pasando allí? ¿Se cansaron ustedes ya los magistrados? No, lo seguimos planteando la prontitud en los fallos. Lo que pasa es que hay una serie de procedimientos que tú tienes que cumplir. Por ejemplo, una sentencia, conocimos hoy, por ejemplo, un caso, y si yo soy un voto disidente, yo tengo 10 días para hacer mi voto disidente. A la motivación. Con relación al tema que se trató. Pero esos son 10 días que no lo puede contar a partir de la fecha que se emitió la sentencia. Tiene que contarlo a partir de cuando te entreguen la sentencia. No tiene 10 días. Y si está de vacaciones, es de 10 días después. Después que tú entras, no, pero eso hay que corregirlo. Entonces, eso es establecido en el tema del reglamento y los procedimientos del Tribunal Constitucional. El Tribunal, en algunos casos, se ha dilatado para tomar algunas decisiones. Pero yo creo que ha valido la pena, porque ha tomado decisiones muy emblemáticas en el país. Emblemáticas. Ustedes son un garante extrapoder extraordinario. De cara al fortalecimiento de la Constitución Dominicana. De cara a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas dominicanas. En eso el Tribunal no se ha perdido. Ha trabajado en eso. Hemos cometido errores, cometemos errores. En segundo lugar, magistrado. A propósito de ese tema, Ángel. Sí, adelante. Pero, sí, preguntarle a magistrado a propósito de ese tema. A propósito del Día de la Constitución, el magistrado presidente Milton Ray Guevara tuvo un discurso en el acto solemne. Y él habló de la mora que hay en la aplicación de varias leyes que son de trascendental importancia. Háblenos un poco de esto, por favor, magistrado. Sí. Él habló justamente por donde yo empecé. Habló de las reservas de ley. Sí. Sí, señor. Las reservas de ley, leyes que están en el Congreso, que no lo han aprobado. Por la razón que sea. Estamos diciendo que no trabaja la Cámara de Diputados en el Senado. No decimos eso. Pero por la razón que sea, no han salido. Ellos trabajan. No han salido. Y esperamos que salgan. Yo dije, por ejemplo, lo que tiene que ver con el indulto. Hay una ley en el Congreso, desde hace mucho, sobre regular el tema de los indultos. De no dejárselo específicamente al presidente de la República para que lo haga cuando le tiene conmigo. A su criterio. A su criterio. O el caso de las consultas al pueblo dominicano, que no ha podido desarrollarse ese recurso tan importante de la democracia. El problema de la consulta. También. Pero hay una serie de proyectos. 72 leyes están pendientes de su aprobación. Magistrado, la pregunta que le iba a hacer antes de que Aníbal interviniera es la siguiente. Presidente Luis Abinader, en un ejercicio que hizo hace alrededor de un mes, cuando iba a poner en funcionamiento el diálogo nacional, le dijo al país de la necesidad de una reforma constitucional y esbozó siete ítems respecto de la reforma. Uno de ellos, el segundo y el primero, los dos primeros, involucran a las altas cortes. Y en el segundo, va directo al caco, a la cabeza del tribunal constitucional. ¿Ustedes creen que hay condiciones que los 11 años transcurridos desde el lanzamiento de la constitución en el año 2010 a hoy, ya amerita una nueva reforma constitucional a fondo, como está planteando el presidente Abinader? Bueno, yo soy un hombre que no barajó pleito, ¿tú me conoces? Claro, patrón. Usted es asuano, aunque no tira piedra, pero es asuano. Yo creo que el país no están dadas las condiciones para una reforma constitucional. ¡Ay, ay, ay! Aplaudimos dos. ¡Ay, ay, ay! Atención, país, solo aplaudimos dos en este salón. Porque además, Pedro y yo, porque además, la constitución del 10 de la República Dominicana está catalogada como la constitución más avanzada de Iberoamérica. Él o ahí, César. La más avanzada de Iberoamérica. Iberoamérica. El criterio que dice el presidente Luis Abinader sobre el tema de darle... Del Ministerio Público, la independencia. Eso está consagrado en un artículo de la propia constitución y de la ley del Ministerio Público. Aníbal, atención. Hay que hacer el poder ejecutivo y darle los fondos necesarios para ese tipo de cosas. Pero está consagrado. Sí, claro, la independencia está definida ahí. Pero no solo en ese artículo. Está consagrado en la práctica. Los miembros del Consejo del Poder del Ministerio Público lo escoge el Consejo. No lo escoge el Poder Ejecutivo. Eso hace años que pasó en la historia. Así es. Aquí nos gusta mucho juzgar al populismo. Y los demás, sobre los demás... Jurídicos. Sobre el tema particular, magistrado, de definir que los jueces, los miembros de las altas comunidades, los jueces, tengan un periodo establecido y terminó. Sí, y pensionado. Yo soy partidario de esa tesis. Porque eso lo va a hacer el Tribunal Constitucional. Los jueces del Tribunal Constitucional están definidos en función de los años. Por ejemplo... O sea, eso cumple para el Tribunal Constitucional, no para las otras altas cortes. Sí, lo quiero explicar. La Constitución de la República establece y el reglamento interno establece que el primer tribunal constitucional del que yo soy parte, el primero, tenía una serie de variedades. Tenía cinco jueces que iban a ser por 12 años. Milton Ray Guevara, Rafael Díaz Firpo, Justo Pedro Catellano, Lino Vázquez y Vitor Joaquín Catellano. Esos cinco. Y sin posibilidad de reelección. Ya nosotros no tenemos posibilidad de reelección. Dos años. Esos son por 12 años, esos cinco jueces. Luego venían otras camas de dirigentes que eran por nueve años. Y luego vino otras camas de dirigentes que eran por seis años, que era transitorio de los seis años. Todo el que elijan a partir de esos primeros seis años, iba a ser por nueve años. Sin derecho a reelección. Sin derecho a reelección. Ya no hay más reelección a partir de ahora. Por ejemplo, la magistrada Alba Ver, que fue quien entró en el primer grupo de esos Taeleta por nueve años. A los nueve años ya dice, vaya, no puede quedarse en el tribunal. La magistrada de Luis Vázquez, que fue ahora, le dirían, por nueve años. Ya no cosa. O sea, en ese punto usted está de acuerdo con Luis Abinader en su propuesta de reforma para las altas cortes. Para ampliarlo, sí, porque eso le da oportunidad a una serie de personas, de abogados, de gente ligada al quehacer jurídico de la República Dominicana. Finalmente, magistrado, el día seis, el día seis, el día seis pasó. Y ya tú vas a acabar de... No, no, porque... A mí me dijo César Cabrera, me llamó y Cabrera me dijo a mí que... Vamos a permitirle dos preguntitas breves a estos chicos. Gracias, generalísimo. Pero ya Virgilio hizo una pregunta. No, yo no le hice una pregunta al magistrado. Gracias, generalísimo. Pero le voy a dejar el... Aprovecha el tiempo que yo soy un compoblano. Yo tengo derecho a preguntar a los azuanos distinguidos. Magistrado, ¿qué más hacer en República Dominicana en materia constitucional? Si bien es cierto, usted no está, y ya lo dijo a la pregunta de Agen, no está de acuerdo con las condiciones dadas para una reforma constitucional. ¿Qué más hacer en materia constitucional en la República Dominicana para fortalecer la constitucionalidad y lo que tenemos como constitución ahora mismo? ¿Qué más hacer? Fortalecer la constitución. ¿Qué significa fortalecer la constitución? Llevar la constitución a todos y cada uno de los planteles escolares del país. Enseñar la constitución como una materia. Educación constitucional. Como una materia. Como una materia secular. Que sea a nivel universitario o desde bachillerato. Curricular en toda la escuela. Desde la primaria. Desde la primaria porque es vinculante al ser humano. Claro, desde la primaria. Enseñale lo que son los deberes y derechos. Las obligaciones. Sí, porque hay gente que cree que nada más tiene derechos. Exactamente. Deberes ninguno. Tiene amigos. Deberes y derechos. Entonces, esa es una materia pendiente en la República Dominicana que hay que enseñarla. En la medida en que eso se haga, se va fortaleciendo aún más la constitución de la República y el Estado de Derecho de la República Dominicana. Me encantó. Y cuente con mi apoyo. No, no, cuente con mi apoyo. Nuestro apoyo como equipo. A la escuela de la constitución. Rafael, tú que fuiste diputado. Tú no, usted. Senador. Rafael. Fuiste. Magistrado. Pero ven, aquella estaba. Usted cree que tenga una reunión de allá. Mi hermano. No, no. Usted es el tesoro de la tarde. Magistrado. Día Filco. Pero ¿y qué vaina es? Si Aníbal fue el coordinador, te corrigiera. Y fue municipalista, ¿no? El artículo 204, me parece, establece que a partir del día de la promulgación de la constitución se le iba a ir pasando funciones o descentralizando a los gobiernos locales algunas funciones del Estado. Sin embargo, en el transcurrir de estos 11 años, yo he visto que a la municipalidad se le ha quitado funciones. ¿Por qué o está el tribunal o hay que apoderar al tribunal constitucional o por sí mismo el tribunal no puede accionar cuando esas leyes que le quitan funciones a la municipalidad declarar la inconstitucional? No, el tribunal no puede actuar por sí solo. Claro que no. Tiene que ser apoderado. Atrévanse. Y entonces el tribunal toma una decisión. Pero eso que tú dices... De facto no actúa, ¿no? Obviamente que no es ahora. No es de ahora. Histórico. Eso es histórico. Los políticos, en sentido general, ofrecen mucho en campaña. Y cuando llegan, hacen otras cosas, en sentido general. Por eso que yo no soy político. Gracias a Dios. Una última pregunta, magistrado. Magistrado, siempre un honor tenerlo a usted. Sienta que este espacio es suyo, magistrado. Esta cátedra. Póngalo a prueba. Constitucionales y jurídicas que usted no nos presenta para nuestros radioescuchas y para nosotros también. Magistrado, viola los derechos constitucionales del expresidente Danilo Medina, el transitorio del nunca jamás. No han votado ellos todavía. Perdón, me gusta el magistrado. No han votado. El tribunal no está apoderado de ese tema. No está. No, es el catedrático. Sí. Lo que pasa es que el catedrático resulta que es juez. Sí. Y si me apoderan de ese tema, entonces, y digo mi opinión aquí, me tendré que ir. Está así, claro. Entonces nosotros los estudiantes nos quedamos sin saber. Brillante. A ver si alguien se le ocurre. Magistrado, finalmente, aunque hoy estamos a nueve, en el fin de semana, ustedes tuvieron una activa, prolífera actividad, activismo, por ser 6 de noviembre, día de la Constitución. ¿Qué mensaje le podemos dar al pueblo dominicano respecto de esta fecha, que yo la sentí algo malograda? Bueno, el 6 de noviembre para cada uno de nosotros y para el pueblo en sentido general debe ser un orgullo nacional. La fiesta nacional. La fiesta nacional de la libertad del pueblo dominicano. Yo espero que para el próximo 6 del año que viene, el Tribunal Constitucional, que se maneja, que vive en una choza, el gobierno finalmente pueda terminar. Yo espero que para el próximo 6 del año que viene, el gobierno pueda terminar el palacio. ¿Podría ser un edificio para todas las altas cortes? No, 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 no. Y durante el gobierno de Danilo Medina se puso un presupuesto y ahora tiene el presupuesto. Se aprobaron 200 millones de palacio. Pero no se ha hecho. Magistrado, muchas gracias. Sí, sí, es reconstruir esto para que sea un palacio de la Constitución. Magistrado, ¿cuál sería el asuano más trascendental de todos los tiempos? Como asuano. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Ay, ay, ay. No cae en gancho el magistrado. Ha sostenido mucha gente importante. Sí, claro. Empezando por un familiar tuyo, por Julián Félix, que fue senador de la provincia de Aso. Sí. Un excelente senador. Que fue uno de los mejores locutores y de los más valientes locutores. Así es. Y uno de los más valientes. Complacido. Un príncipe de la provincia. Así es. Que fue capaz de formar el PRD en la provincia de Aso y enfrentarse a todo el que tuvo que enfrentarse. Complacido. Por ejemplo. Cosa que no la hace. Un aplauso para el magistrado Díaz Firpo. Un aplauso. Un aplauso. Un hombre simple, sencillo. Pero sigue siendo igual que como le conocimos hace mucho tiempo. Y que quiero reiterarle, magistrado, que este espacio lleno de amigos suyos es suyo también. Y me gustaría que él me dijera, ¿qué fue lo que le dijo Pacheco de César Cabrera? ¿Qué? Que estaba en el PRM hace rato. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva.